Buenas tardes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente y relator para Venezuela, Felipe González, la comisionada expresidenta y también relatora para derechos de las personas LGBTI, Tracy Robinson, y la comisionada Rosa María Ortiz, relatora para derechos de niñas, niños y adolescentes. Le daría, le damos la bienvenida también a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre Estado de Venezuela. Le daríamos la palabra primeramente a la representación de las organizaciones peticionarias por un espacio de 20 minutos. Buenas tardes. Mi nombre es Kiteria Franco, mi compañero Jonathan Mateo, somos representantes de la red LGBTI de Venezuela. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por concedernos esta audiencia y la oportunidad de presentar la información y datos sobre la situación de derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela. En octubre de 2011, la red LGBTI presentó ante esta misma comisión un informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTI en Venezuela. Cuatro años más tarde, nos gustaría decir que la situación ha mejorado, no es así y por el contrario ha empeorado. En esta exposición abordaremos los siguientes temas, expresiones que incitan a la homofobia, la ausencia de protección legal de las parejas del mismo sexo, crímenes de odio, situación de los defensores de derechos humanos de personas LGBTI en Venezuela. Reconocemos que se ha incluido la prohibición de discriminación por orientación sexual en varios instrumentos legales venezolanos. No obstante, la mera mención en estas leyes no garantizan los principios de exigibilidad y justicia, dado que no existen mecanismos efectivos para procesar debidamente denuncias y establecer sanciones del tipo civil, penal, administrativa o disciplinaria por actos violentos cometidos vinculados con la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Adicionalmente, los organismos encargados de procesar este tipo de graves situaciones han manifestado de distintas formas, es decir, verbal, por omisión e inacción, su desconocimiento sobre el procedimiento pertinente para los casos vinculados con la diversidad sexual. Trayendo en consecuencia el total abandono de las víctimas LGBTI y los casos queden impunes. Además, los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género no están estipulados en la legislación venezolana. Por lo tanto, no hay una pena establecida para sancionarlos. La no existencia de un marco legal de protección es la excusa para que la discriminación contra personas LGBTI se practique con total libertad e impunidad. Aunado a esto, Venezuela no cuenta con planes estratégicos, políticas, programas y servicios públicos orientados a responder a las necesidades y exigencias de las personas LGBTI. Se identifica que la especificidad o equidad en la distribución de los recursos para la implementación de políticas públicas no existe para la comunidad LGBTI, quienes continúan invisibles en las estadísticas demográficas. De población y otros estudios, lo que se traduce en exclusión para el ejercicio de los derechos fundamentales desde la perspectiva de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Lo que constituye un trato desigual que genera, a su vez, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Expresiones que incitan a la homofobia y la transfobia. Las expresiones homofóbicas procedentes de altos funcionarios del Estado venezolano, presidente de la República, ministros y diputados, de algunos miembros de los cuerpos policiales, de renombrados dirigentes de varios partidos políticos y de altos representantes de las distintas iglesias, estuvieron presentes en el periodo 2009 a 2013, pero entre 2011 y 2013 llegaron a niveles alarmantes. Por la utilización de la homofobia como arma para ofender y denigrar al adversario político en el contexto de la contienda electoral, presidenciales y para gobernadores. Y la polarización que vive Venezuela. De acuerdo al informe Venezuela 2013 sobre crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género realizado por AXI, el primer lugar es ocupado con un 56,9% de los ataques y amenazas provienen de funcionarios de los cuerpos policiales. Y el segundo lugar con el 19,6% de las agresiones de altos funcionarios tomadores de decisiones del Estado y dirigentes políticos. Presidentes, ministras, ministros, diputados de la Asamblea, altos representantes de los partidos de gobierno y de oposición. A continuación citamos y mostramos algunas de estas expresiones y pedimos disculpas de antemano por el lenguaje. Así lo escuchamos todos los venezolanos. Nicolás Maduro, actual presidente de la República, el 11 de abril del 2012, siendo ministro de Relaciones Exteriores, dijo así será la calaña de estos cifrinitos mariconzones fascistas. Yo sí tengo mujer, oyeron, me gustan las mujeres, y aquí la tengo. Esto lo hizo el 28 de abril de 2013, siendo candidato presidencial. Y más recientemente, en enero de este año, en un acto, dijo lo siguiente, hay un pelucón que se la pasa pidiéndome leche, el pelucón lechero lo llaman. Otro ejemplo lo constituye el del diputado Pedro Carreño, quien en una sesión de la asamblea, el 13 de agosto de 2013, dijo lo siguiente, a los hombres para ingresar a primeros justicia, primeros los castran. Ese malandro, mariponzón, eso es problema de ellos, lo que hagan con su culo, pero tienen que ser serios. Responde homosexual, acepta el reto maricón, acepta el reto, hay que ser serios. Queremos alertar sobre las posibles consecuencias que estas declaraciones podrían acarrear un mayor rechazo a las personas LGBTI y la incitación a crímenes de odio por razón de orientación sexual. Ausencia de protección legal de las parejas del mismo sexo. Desde el año 2000, las exigencias de las organizaciones LGBTI en Venezuela se han basado en cuatro puntos. Leyes contra la discriminación, penalización de crímenes de odio, reconocimiento de la identidad de las personas trans y la necesidad de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Para tal efecto, se han presentado varias propuestas y solicitudes ante la Asamblea Nacional y ante el Presidente de la República. Se han entregado propuestas en el año 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y la más reciente fue en el año 2014, el año pasado, en enero, cuando se entregó el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario ante la Asamblea, que estuvo respaldado por más de 21.000 firmas recogidas a nivel nacional. Hasta ahora, la Asamblea Nacional se ha negado a discutir este proyecto. Adicionalmente, en el año 2008, el Tribunal Supremo de Justicia emite la sentencia 190 a solicitud de la Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela, en la cual se aclara el derecho a la no discriminación por orientación sexual. En la misma sentencia se expresó que es al poder legislativo el órgano que le corresponde legislar en materia de protección a las parejas del mismo sexo. No ha habido dentro de la Asamblea Nacional iniciativa alguna por parte de ningún diputado o diputada para legislar en este respecto. Las relaciones de hecho están protegidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y están esquiparadas al matrimonio. No obstante, las relaciones de hecho entre personas del mismo sexo no son reconocidas ni protegidas. Las familias conformadas por personas del mismo sexo, perdón, este reconocimiento y por ende la falta de protección legal de las familias de personas del mismo sexo con nacionalidad venezolana, les acarrea graves consecuencias en su cotidianidad. Citamos el caso de José Ramón Merentes y su pareja Giovanni Tarullo, quienes en febrero del año 2013 solicitan ante el Registro Municipal de Chacao, en el Distrito Capital, reconocimiento legal de su relación. La petición, que no tiene precedente en el país, realizada por Merentes y su abogado Di Giacomo, está fundamentada en la Ley Orgánica del Registro Civil vigente desde el 15 de septiembre del 2009. El artículo 117 establece que las uniones estables de hecho se registrarán mediante manifestación de voluntad, documento auténtico o público o decisión judicial. El 31 de octubre del 2013, la juez Sobeida Romero rechazó esa solicitud que se había formulado ocho meses antes. De manera similar, tampoco se reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo realizados en países como Holanda, Canadá, Argentina y España. Estas familias, al llegar a nuestro país, pierden ese estatus civil, dado que su unión no es reconocida por el Estado venezolano. A pesar de que dicho procedimiento está contemplado en el artículo 103 del Código Civil que establece, cito, el venezolano que contrajere matrimonio en un país extranjero deberá remitir dentro de los seis meses de haberse celebrado el matrimonio a la primera autoridad civil de la parroquia o municipio de su último domicilio en Venezuela, copia legalizada del acta de matrimonio a los fines de su inserción. Citamos un segundo caso. El Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución, declaró sin lugar el recurso ejercido por el venezolano Jesús Ravelo contra un acto administrativo dictado por la Oficina Nacional de Registro Civil en enero del 2011, mediante el cual se niega la inserción en los libros del acta de matrimonio que contrajo en Holanda con el ciudadano Oliver Schneider. Otro caso a destacar lo constituye el de Ginibet Soto Quintana y Migdeli Miranda, quienes el lunes 16 de 2013 acudieron a la Oficina Principal de Registro Civil del municipio Libertador para insectar el acta de matrimonio celebrado en Argentina, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil. Ante dicha solicitud, representantes de ese organismo respondieron que con base en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 44 del Código Civil, dicho procedimiento no podría ser realizado. De igual manera, existen casos de parejas venezolanas que han optado por acudir a métodos de concepción a través de la reproducción asistida, bien sea por el uso de óvulos de ambas madres, a través de la donación de embriones o por concepción in vitro, con el objeto de concebir los hijos de ambos cónyuges o a través de madres surrogadas. El primer caso es el de Johnny García y Antonio Torrealba, quienes se convirtieron en padres en diciembre de 2013 en Venezuela. Sus trillizos nacieron a través de vientres surrogados. La pareja cuenta que, y cito, a pesar de haber sido víctimas de discriminación y homofobia por tomar la decisión de ser padres, han recibido el apoyo incondicional de sus familiares amigos. En junio de 2014 se casaron en Nueva York, formalizando así su compromiso y manteniendo sus ganas de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario para poder hacerlo en su país. El segundo caso es el de Ginibet Soto y Migdeli Miranda, que ya lo mencionamos anteriormente. Sucedió luego de su matrimonio en Argentina, su regreso en Venezuela. Una de ellas aportó el óvulo para que fuese inseminado artificialmente y colocado en el vientre de su pareja. Posterior al nacimiento de su hijo, ambas solicitaron la inscripción en Venezuela y la solicitud les fue negada por ser hijo de dos mujeres lesbianas. Tal información la publicó la señora Soto tan solo días antes de ser asesinada el 14 de diciembre de 2014. Queremos además hacer énfasis que esta familia ha quedado en total estado de vulnerabilidad, pues ni se les reconoce el matrimonio ni la maternidad de ambas. Por ende, el niño se encuentra en Venezuela en un estatus de ilegalidad, pues es un ciudadano argentino. Esto es violatorio de las leyes nacionales e internacionales, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución, son venezolanos y venezolanas por nacimiento toda persona nacida en el territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en Venezuela, se establece el principio de la no discriminación del niño o niña, entre otras situaciones, por el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Se observa que todas estas parejas, una vez casadas y luego que regresan a Venezuela, pierden todos sus derechos civiles. Igualmente, sus hijos, al nacer, o inclusive aquellos que han sido adoptados, vienen al mundo a un nuevo hogar teniendo que enfrentar un limbo legal, pues se reconoce la maternidad o paternidad de uno de los miembros de la pareja, no de ambos. Estos casos representan una clara violación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su capítulo primero, artículo 6, Derecho a la Constitución y a la Protección de la Familia. Igualmente, constituye una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17, correspondiente a la obligación del Estado de brindar protección a las familias. Asimismo, hay una clara violación de la Convención de los Derechos del Niño y finalmente también se viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias. Buenas tardes, soy Jonathan Mateus. En relación a los crímenes de odio y actos de discriminación que atentan contra los derechos a la vida y la seguridad personal de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans en la República Bolivariana de Venezuela. La falta de garantías al derecho a la vida y a la seguridad personal es una de las principales violaciones que enfrentan las personas LGBTI, situación particularmente compleja en respecto a la garantía del derecho a la vida. Por un lado, se encuentran los estímulos de discriminación promovidos por las confecciones religiosas dominantes y grupos conservadores, factores desencadenantes de la afectación que limitan el libre desenvolvimiento de la personalidad y generan conductas de violencia, agresión y hostigamiento con base a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Por otro lado, la falta de atención a esta situación de políticas públicas que permitan identificar y prevenir estas conductas, así como sancionar a los responsables. En la República Bolivariana de Venezuela se produjeron 99 crímenes de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género desde 2009 hasta 2013, 46 de ellos desglosados en asesinatos, impactos de bala, quemaduras, lanzamientos al vacío, arrollamientos, golpes con gestos contundentes. Y 53 agresiones de todo tipo, torturas, tratos con los humanos y degradantes, agresiones verbales, físicas y psicológicas, amenazas, embate policial, abuso de poder, entre otras. Según lo reseñaron algunos medios de comunicación y denuncias de las organizaciones de sociedad civil que trabajan con los derechos de la comunidad LGBTI. Caso Lulú García. El 3 de junio del 2012, Lulú García registraba al nacer como José Antoni Suárez, mujer tran de 32 años de edad, fue asesinada al recibir varios impactos de bala, mientras que se encontraba en su lugar de trabajo frente al edificio ciclar Avenida Libertador de Caracas, condenado en nota de prensa por esta comisión y que hasta la fecha no ha sido resuelto. Dichos casos han quedado en su mayoría impunes ante la inacción de los administradores de justicia y órganos de investigación penal, quienes lo desestiman por considerar a las víctimas como personas que atentan contra la moral y las buenas costumbres, por su estilo de vida, por el tipo de trabajo que realizan, por su condición socioeconómica y por representar una amenaza a la vida familiar, estabilidad de niños y niñas. Funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han sido de manera sistemática identificados por las víctimas como responsables de actos de violencia, uso desproporcionado de la fuerza y vulneración a la integridad física, psíquica y moral contra las personas LGBTI, aquellas que acuden a los servicios policiales o a las que son sujetas de detención. Tenemos el caso en el año 2009, funcionarios de la Policía de Caracas durante un procedimiento conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a 19 personas gays y lesbianas en la calle Villaflor de la Parroquia del Recreo. 11 de estas personas eran adolescentes. La mayoría fueron despojadas de sus pertenencias, teléfonos celulares e identificadas con tratos crueles, inhumanos y degradantes relacionados a su orientación sexual, identidad y expresión de género. Tratos de negriantes en los centros de salud, educativos y penitenciarios. En los servicios de salud, las personas LGBTI son objeto de agresiones psicológicas, angustia y humillación cuando se requiere atención sanitaria en general y en especial cuando acuden a obtener tratamientos para la atención del VIH y el SIDA. Las personas trans suelen ser las más estigmatizadas y afrontan restricciones discriminatorias para acceder a cuidados que son fundamentales para su bienestar físico y psicológico. En los centros educativos públicos y privados de todos los niveles, las personas LGBTI o aquellas que se perciben como tal suelen ser víctimas de burlas, hostigamientos, castigos y tratos denigrantes por parte de otros estudiantes, profesores y profesoras. Situaciones que llevan a los estudiantes LGBTI a desertar del sistema educativo por no existir planes, programas y acciones que apunten a erradicar y sancionar dichos actos. Caso de Ángelo Prado Perdomo. En octubre del 2012, en el municipio Francisco Linal de Alcántara, del estado de Aragua, Ángelo Prado Perdomo, joven gay de 18 años de edad, fue rozado con gasolina y prendido en fuego, causándole quemaduras en el 30% de su cuerpo, hecho ocurrido luego de ser acoso y hostigamiento en el centro educativo donde cursaba estudios de bachillerato. Este caso sigue sin respuesta oficial. Falta de reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica e identidad de las personas trans. Las mujeres y hombres trans en Venezuela se encuentran prácticamente sumergidas en un limbo legal, a no disponer de medios y condiciones legales para el reconocimiento de su personalidad jurídica e identidad acorde a su identidad y expresión de género, lo que lesiona su dignidad humana. Provoca exclusión social, pobreza, negación absoluta de ser titular de derechos y obligaciones, impedimento de los medios y condiciones para participar en los asuntos políticos, económicos y sociales del país, y sumisión a múltiples formas de violencia. Las personas trans son las más afectadas por la violencia, que genera el no reconocimiento de la libre expresión del género, del derecho a la personalidad jurídica e identidad personal, evidenciado en la negación legal del registro del sexo y nombre, y la no omisión de documentos de identidad acordes a su identidad y expresión de género, lo que les impide el disfrute al derecho al libre tránsito, la educación, el trabajo y otras formas de trabajo distintas a la peluquería, la estética, trabajo sexual en vía pública y comercio en redes sexuales virtuales, mantenimiento de la seguridad, mantenimiento en seguridad privada, comercio informal y oficios de baja calificación educativa. En caso de las mujeres que realizan trabajo sexual, tenemos que estas son las más afectadas, siendo el Estado el principal responsable al no permitir que se logre aplicar sanciones a los funcionarios policiales que aplican de manera bruta todo tipo de acciones que van desde denigrar su integridad física, la exposición del seno familiar, agresiones y lesiones callejeras, violencia sexual y física cometidas por los clientes y bandas delictivas, consumos de drogas lícitas e ilícitas, prácticas sistemáticas de extorsión y cobro de vacunas por parte de particulares y delincuencia en general. Dejamos a condición para consignar todo lo que tiene que ver con recomendaciones en relación a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a su comprensión en cuanto a los límites de tiempo teniendo en cuenta lo que se ha asignado a esta audiencia. Tiene la palabra la digna delegación del ilustre Estado de Venezuela. Gracias, presidente. Va a tomar la palabra la doctora María Alejandra Díaz para contestar. Sí, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer un resumen de todas las acciones que el Estado ha emprendido para que esta situación que hoy reportan las organizaciones sea superada. Tenemos mucho que aprender porque el tema es un tema cultural y un tema cultural no se resuelve en 10 años, en 15 años. A veces el tema cultural se resuelve generacionalmente. No es una excusa, es simple y llanamente, es una realidad. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en sus artículos 20, 21 y 22 el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, igualdad ante la ley y la no discriminación por cualquier causa. Las distintas orientaciones sexuales y identidades de género no heteronormadas, es decir, todas aquellas que se alejan de la norma heterosexual aceptada socialmente y que comúnmente se agrupan bajo la sigla LGBTI, son un grupo históricamente vulnerado en sus derechos humanos en gran parte del mundo. Importantes avances en el reconocimiento de esta población se vienen concretando en América Latina en la última década, tales como leyes que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de los procesos de adecuación de identidad de las personas trans, entre otros. Venezuela no ha estado separada de esta tendencia regional, evidenciándose en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que mencionó la amiga 28 de febrero del 2008 que decidió que no es posible dentro del marco constitucional venezolano la discriminación individual en razón a la orientación sexual de la persona. De esta sentencia derivaron actuales instrumentos legislativos que contemplan el principio de no discriminación por orientación sexual y o expresión de género en Venezuela como son cuatro leyes nacionales, una resolución ministerial, cinco declaraciones municipales, una declaración estadal y una constitución regional que reconoce explícitamente la protección de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales. Estas leyes son principalmente la ley orgánica del poder popular, la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda y el segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 aprobado por la asamblea nacional el 3 de diciembre del 2013 como ley de la república y publicado en gaceta oficial 6.118 que contempla en sus objetivos 2.2.4.3, 2.2.2.4 y 5.3.3.3 a la población sexodiversa como un grupo vulnerable en torno al cual se debe promover el debate y la reflexión en el marco de la creación de políticas formativas que incluyan la perspectiva de igualdad de género y la diversidad sexual. Por otro lado, la República Bolivariana de Venezuela ha firmado y ratificado tratados, pactos y convenios internacionales que contemplan el deber de los estados para promover la no discriminación incluyendo aquella generada por la orientación sexual o identidad y o expresión de género de las personas. Igualmente, ha aprobado tres resoluciones emanadas por la OEA sobre la materia y una de la ONU. En el marco de la labor de vigilancia de la Defensoría del Pueblo, defensa y promoción de los derechos humanos, se ha identificado y reconocido durante su actual gestión la situación de los derechos de las personas sexodiversas como un ámbito de especial atención. Ha reiterado públicamente la necesidad de implementar estrategias integrales, acciones formativas. Sin embargo, la Defensoría reconoce el significativo reto que aún se traduce en la inclusión plena de la comunidad sexodiversa en todos los espacios de la vida normal. Como reconocen los solicitantes de la audiencia, a través de la exhaustiva caracterización que realizan del panorama social y la respuesta del sistema de justicia, el fenómeno de la violencia representa un hecho estructural que ha de ser atendido desde distintas dimensiones. Lo que puede parecer una observación de índole menor, creemos que se debe ser tomada en cuenta en su relevancia y atender la violencia reconociendo su dimensión histórica, evita que se desestimen esfuerzos significativos, tales como por ejemplo la inclusión de la perspectiva de igualdad de género y diversidad sexual en los programas de formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, para todos los cuerpos de seguridad del Estado, políticas cuyo impacto ha de ser cuantificable en corto, mediano y largo plazo. En el marco del proyecto de reforma constitucional del año 2007, la Defensoría acompañó la labor de las organizaciones sociales que procuraban incorporar las demandas fundamentales de la población LGBTI al texto constitucional. Se realizaron mesas de trabajo con unión afirmativa al abordar lo referente a las uniones entre personas del mismo sexo, así como presencia en actos conmemorativos por el Día de la Diversidad Sexual organizados por el Grupo S. Esencialmente, yo quería leer el artículo 77 de la Constitución, porque una de las referencias que se hace a la negativa de los jueces o de un juez en específico es precisamente este artículo. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. Esto quería dejarlo sentado, porque parte del tema de interpretación frente al otro derecho de no discriminación tiene que ver con el artículo 77. Es decir, dentro de la propia Constitución hay un conflicto de intereses o un conflicto entre derechos y debe el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, valorar el alcance de estos derechos para lograr incluir a esta población que debe visibilizarse y además darle todos sus derechos. En el 2009 se desarrollaron importantes experiencias de encuentro e intercambio de vocerías que promueven y defienden derechos de personas con género diversa, en el Consejo General de Policía, en la Universidad Nacional Experimental. En el 2009 también se incluyeron una serie de recomendaciones de orden jurídico al Poder Legislativo en el marco de la discusión del proyecto de reforma de ley orgánica del trabajo y el proyecto de ley de igualdad y equidad de género. La reforma de la LOT se propuso la incorporación de la protección frente a discriminaciones por orientación sexual en el ámbito laboral, mientras que para la segunda iniciativa la Defensoría recomendó transversalizar el principio de no discriminación por orientación sexual. En 2010, en colaboración con el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, se organizaron los Seminarios Internacionales sobre Sexualidad, Diversidad Sexual y Derechos Humanos, todos también iniciativas para apoyar precisamente el cambio de visión que es necesario dentro de nuestras universidades que tienen que ver con el tema de la seguridad. En 2013 se apoyó la solicitud de Venezuela Diversa, la institución, la Defensoría del Pueblo, ante la Asamblea, con el fin de tratar y decretar un Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, como una manera de coayudar a la inclusión del tema en la agenda pública del Estado venezolano, es decir, visibilizando el tema, de cara al reconocimiento pleno de los derechos sin discriminación alguna. Apoyar públicamente esta solicitud es un indicador de que desde la Defensoría se mantiene en relación con organizaciones sociales y comunitarias preocupadas por la construcción colectiva de las realidades sociales y la defensa de los derechos humanos de estos grupos. En 2014 hay una línea de trabajo que se inició en materia de diversidad sexual dentro de la dirección de materia de especial atención. Esta línea lo que busca es precisamente una línea especializada de investigación y de orientación porque es una línea de trabajo, tiene la finalidad de apoyar y orientar a las direcciones generales y demás dependencias dentro de la Defensoría, así como dentro de los cuerpos policiales para que se pueda coordinar, brindar apoyo, asesoramiento, diseño, programación, ejecución de acciones para promover, defender y vigilar los derechos humanos de la población sexodiversa. Asimismo se inició un acercamiento al Centro de Atención Inicial Belinda Álvarez Negra Hipólita que es de la Fundación Negra Hipólita precisamente para tratar el tema de las mujeres transgéneros, transexuales o travestis en situación de calle o farmacodependencia. Y esto surge a raíz de una denuncia de una organización no gubernamental porque se estaban incluyendo a las mujeres morfológicas en la misma condición de adicción a este centro. Fueron establecidas mesas de trabajo para optimizar los canales de comunicación y a su vez generar propuestas concretas hacia el fortalecimiento de los servicios. Se realizó seguimiento al expediente adierto de la ciudadana Ariadna Jiménez, mujer trans del Estado Bolívar detenida por tráfico de estupefacientes con un cuadro clínico complejo. A través de la articulación de las instituciones y por solicitud de sus familiares se logró que le otorgaran una medida humanitaria debido a su condición médica y su identidad de género. La Constitución de la República Bolívar de Venezuela contempla asimismo la elaboración de propuestas legislativas por parte de las comunidades organizadas. En los últimos cinco años efectivamente diferentes organizaciones de la diversidad sexual han hecho uso de esta garantía para introducir al poder legislativo precisamente diferentes proyectos referentes a demandas históricas de la comunidad sexodiversa tales como el reconocimiento de parejas del mismo sexo, el cambio de identidad de las personas, la transversalización de principios de no discriminación. La Defensoría ha procurado acompañar a las organizaciones en todas las implicaciones de este proceso. Como por ejemplo fue la elaboración conjunta del Proyecto de Ley para el Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH, SIDA y sus familiares, o la participación en las mesas técnicas en el Proyecto de Ley de Equidad e Igualdad de Género. Por aquí tenemos algunas participaciones que son precisamente de carácter formativo con la Fundación Vive Suriá, la Universidad Bolivariana. Aquí está Defensoría del Pueblo y Negra Hipólita. Y tenemos además, hay un tema que yo quiero destacar, que es que en el periodo 2010-2014 se han iniciado 21 expedientes por denuncias referentes a derechos vulnerados de la población sexo, género, diversa en ocho estados del país. En estos casos, los entes vulneradores han sido principalmente cuerpos de seguridad del Estado y en menor proporción instituciones educativas y centros de salud. En todos los casos, se ha procedido de cara a la restitución de los derechos y han sido cerrados cinco expedientes en total de denuncias que además detallamos a continuación y que vamos a consignar a la Comisión. Bueno, yo conozco el caso, por circunstancias de tiempo, voy a hacer solamente un comentario, de la amiga Soto, porque una vez ella, bueno, es asesinada, su pareja acude a los medios de comunicación del Estado y en los medios de comunicación del Estado se le han hecho varias entrevistas y se ha acudido incluso al defensor del pueblo, el doctor Tarek, quien la recibió y precisamente una de las recomendaciones que este grupo que ha estado apoyándola desde los medios de comunicación, yo tuve la oportunidad de conversar con ella, y les planteaba la posibilidad de solicitar una interpretación en virtud del conflicto que hay entre lo que establece el artículo 77 de la Constitución, que trató de modificarse en el 2007 y como todos ustedes saben, esa reforma no se dio, y precisamente la interpretación que hace la Sala Constitucional de además tres artículos de la Constitución. Entonces, porque realmente se ha avanzado, se han hecho muchos intentos, pero como les dije, este es un tema cultural que requiere además de mucho esfuerzo conjunto del Estado que no está cerrado a reconocer los derechos de estos grupos como tal, porque además es constitucional. Entonces, en este caso, en mi opinión, en mi opinión, además porque se la manifesté a esta compañera, le decía que además había que alegar, en este caso, el interés superior del niño, porque el que está en el medio de este conflicto a veces resulta en el caso de las parejas, es el niño. Entonces, un poco la orientación, el Estado está en toda la disposición, pero tenemos aquí un tema con el artículo 77 y debe instarse al Tribunal Supremo de Justicia para que haga la interpretación debida en este caso por el tema de la no discriminación de los grupos heterosexuales. No tengo más nada que agregar. Agradecemos a la Delegación del Estado su presentación y le cedería en primer lugar el uso de la palabra a la comisionada Tracy Robinson, que también es relatora, como decía, de los derechos de las personas LGBTI. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Presidente. I want to thank the petitioners for your request for this hearing. I know we had another opportunity in which you couldn't be here, and I'm glad that we have you with us today and to thank the state for being here. I especially want to acknowledge the candid and, I think, correct assessment of the delegation of the state of Venezuela that this is a serious cultural issue and that all of us have a lot to learn, and I would add, a far way to go. I have to say, as I listen to the petitioners, so much of what you say is familiar, and familiar because it's true throughout the region, and the lack of recognition of who so many of our community are and the pervasive violence and the lack of advances in addressing some of the serious issues relating to the human rights situation of LGBTI persons. In the context of some of this, the information you provided, I wanted to note the particular developments mentioned by the state, including the recognition of International Day Against Homophobia in Venezuela, which I think is important. However, that can be easily undermined if state officials make homophobic remarks. And I would ask the state to give particular attention to the allegations made by the petitioners that public officials engage routinely in remarks which denigrate, humiliate, and stigmatize LGBTI persons. I mention that because the American Convention does protect freedom of speech. So does the American Declaration. But public officials have a duty to promote the human rights of everyone and to promote the human rights of LGBTI persons, including tolerance. And so there is an obligation on public officials to promote equality, to promote the International Day Against Homophobia, not to promote homophobia itself. And I think this is an important concern, which I definitely welcome the response of the state in relation to those allegations. I also wanted to see whether it was possible to get from the state information about investigations into the cases of police abuse, as well as killings and attacks, and whether the state has any mechanism of collecting data which you can share with us, and sharing that data, even if you don't have it with you today. We would absolutely welcome data from the state, which helps us to understand violence against LGBTI persons. And as interested from the petitioners, you cited some data of killings as well as hate crimes. And we would welcome knowing more about the methodology which you're using to collect that data, and whether there's publicly available data which you are also drawing on in coming to those conclusions. I'm interested in the particular, there's been discussion about a special Office of the Ombudsman relating to LGBTI persons, and I was interested if there's been any development in relation to that, and hearing from the state. I'm pleased to hear that for some time the Office of the Ombudsman has been addressing these issues, but I understood that there might have been a specialized office in relation to this. As I listened to the state, I heard of a number of things which the state wanted to do, hadn't yet achieved, and I wondered whether you could offer us a roadmap or a plan which would help to establish a measure of hope and confidence about the commitment to addressing these overall issues, which the state has very openly acknowledged are key ones and long-term ones for all of us in the Americas, not just Venezuela. If you have a question, please. If you have a question, please. Thank you, President. I thank you for the presentation, for the speakers, and for the State in relation to this issue, which has been the most interest to the Commission and that has been following up with different countries. Quisiera partir haciendo una reflexión a propósito de lo cultural y lo jurídico En relación con la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI Y comparto en este sentido lo que se ha señalado aquí Respecto de que tiene ambas dimensiones El problema y la violación crónica de los derechos de las personas LGTBI Pero quisiera rescatar también el valor que tienen las normas jurídicas al respecto Quizá haciendo el contraste con lo que ha ocurrido también en materia de la lucha contra la discriminación contra la mujer Porque yo recuerdo que hasta hace algunos años, y quizá todavía ocurre Pero antes era una vocería más pública que se señalaba en distintos países latinoamericanos Y a veces incluso en el ámbito del sistema interamericano Estoy hablando antes de que yo fuera comisionado Se señalaba a veces que a veces los órganos internacionales de derechos humanos Adoptaban un enfoque anglosajón en la forma en que entendían la cuestión de la discriminación contra la mujer Como si ciertas formas de machismo y de sociedades patriarcales arraigadas en la cultura latinoamericana Fueran una cuestión que pudiera inducir una especie de relativismo cultural en un cierto sentido Y yo creo que siendo la cuestión de la discriminación contra la mujer Como la discriminación contra las personas LGTBI Un problema con hondas raíces culturales El hecho de que se haya ido estableciendo normas a nivel internacional y a nivel interno de los estados Para la lucha en contra de esta forma tan odiosa de discriminación Ha contribuido también a modificar la cultura Y eso es un círculo virtuoso me parece O sea, el adoptar ciertas normas legales contribuye a modificar las culturas Construye a modificar los patrones culturales Y desde luego, como aquí bien ha señalado el Estado También el problema de fondo cultural No se soluciona solo con reformas legales Eso es evidente que es así Y por lo mismo también hay que hacer toda una labor de promoción Ahí en la cual son importantes las iniciativas internas Como también las que puedan hacer órganos internacionales Y en ese sentido también la comisión trata de hacer su aporte al respecto Quisiera volver sobre lo que señalaba la comisionada Robinson Respecto de la importancia, la centralidad, diría yo De evitar que autoridades del Estado realicen afirmaciones homofóbicas Lo cual precisamente conspira contra este intento de transformación cultural de fondo Y por otra parte, en relación con las investigaciones Aquí la delegación del Estado dio cuenta de algunas cifras al respecto Quisiera saber cuáles son las que manejan los solicitantes La solicitantes de la audiencia en términos de investigaciones Llevadas a cabo respecto de atentados contra personas colectivas LGTBI Y sanciones adoptadas en relación con esas investigaciones Gracias Sí, gracias La comisionada Rosa María Ortiz, por favor Gracias, rápidamente Dos puntos en relación a la discriminación que sufren niños y adolescentes LGTBI en las escuelas Me gustaría saber si existe dentro del programa de educación y plan de derechos humanos Actividades específicas para encarar la prevención de la discriminación en las escuelas Es alarmante el número de víctimas de violencia por ser LGTBI en las escuelas Incluso casos de suicidio que están aumentando Entonces me gustaría saber si en el plan de educación existe este tema en particular Y cómo se trabaja en las escuelas También con los medios de comunicación Si desde el estado se promueve ya sea en los medios públicos o en los medios privados Formas de encarar este tema que ayuda a ese cambio cultural y a prevenir Y por último, me alegro mucho de que ambos manifestaron su preocupación y acción en relación al caso De este niño que quedó, no entendí muy bien si quedó totalmente sin la identidad asegurada O es la relación con una de las madres que falta aclarar Pero decirles que si en algo podemos ser útiles también desde la relatoría Quizás podemos hacer una lista de estándares que puedan ayudar en el tratamiento de este caso en particular Muchas gracias Gracias, comisionada Ciertamente ya están formuladas un buen número de preguntas Yo solo adicionaría una consulta a ambas partes Pero particularmente a la representación de las organizaciones peticionarias En cuanto a que si estas negativas a las que se ha hecho referencia Respecto de inscripción o registro de uniones o matrimonios de personas del mismo sexo Celebradas en otros países Si acaso hubieran interpuesto algún medio de impugnación en el ámbito interno O sea, si se hubiera judicializado o no Se ha mencionado que hay un precedente de 2000 Pero que ya es lejano, de 2008 Pero si hubiese algún intento reciente Que respecto de alguna negativa de derechos, llamémosle así Para las personas de LGBTI Si hubiera intentado alguna acción judicial Y cuál habría sido su resultado en el ámbito interno Yo, teniendo en cuenta que estaría prácticamente agotándose el tiempo fijado para esta audiencia Les cedería el uso de la palabra por tres minutos a cada una de las partes Pero será bienvenida cualquier información complementaria por escrito Que se sirva en proporcionar Por favor, la representación de las organizaciones por tres minutos Los casos que mencionamos sobre la negación de inserción de las parejas En la relación de hecho, el caso de José Ramón Merentes Él en diciembre de noviembre, diciembre de 2013 Se casó en Argentina Y posteriormente abandonó el país Entonces su caso no prosiguió el proceso judicial Y el caso de Jesús Rabelo Que fue en el 2011 Él también luego de casarse en Holanda Regresó un tiempo Hizo los trámites Ante las autoridades Y pues luego también abandonó el país De manera que ambos casos Al ver imposibilitado El registro de su matrimonio Pues deciden abandonar el país Con la información sobre la discriminación A niños, niños y adolescentes Pues podemos hacerle llegar la información por correo La manera como se hacen los trabajos El más reciente de los casos de crímenes de odio La información se recaba a través de los periódicos Puesto que de manera oficial Las organizaciones no tenemos acceso a esa información El trabajo que se hace La metodología que se utiliza Es hacer una revisión prácticamente diaria De las noticias que aparecen en los periódicos Tenemos varios informes O varias investigaciones que se han hecho También se las podemos hacer llegar en su momento ¿Qué más? El otro caso era las personas trans Sí, adelante En el mismo orden de idea que decía la compañera Quitaria Franco En el 2014 El Ministerio de Puebla para la Salud Para la Educación Realizó una serie de consultas educativas Para reformar los currículos Las organizaciones que trabajan con los derechos De la diversidad sexual Vieron imposibilitada su participación en estas En razón de que algunos funcionarios Del Ministerio de Puebla para la Educación No permitieron la asistencia a estos Ya que representaban hablar los temas de sexualidad Orientación sexual y identidad de género en general En el tema de currículo Vulneraba la integridad de niños y niñas Y también a su vez ponía en peligro El tema de la integridad de las familias Familias que solamente en este caso Son protegidas por ser heterosexuales En el caso de los asesinatos A las personas LGBTI El Ministerio Público A través de derechos fundamentales Y otras instancias De esta institución No ha dado respuesta A muchos de los asesinatos Al contrario Hace caso omiso a las peticiones Y desvirtúa la posibilidad De que los defensores de derechos humanos Justificándose en una reforma Que se hizo al Código Bánico-Penal Puedan acompañar a las personas víctimas Y se nos niega el derecho a la información Acceder a los expedientes Y acompañar a las personas víctimas Que por lo general son esposas Son personas de escasos recursos Son personas que tienen poco nivel educativo Y no pueden participar Y se hacen gorroso Y la revictimización A la hora de acudir al Ministerio Público A ver en qué estado se encuentra su caso Lo mismo ocurre en el órgano Investigaciones Penales El CICPC Por otro lado Es importante acotar Que los medios de comunicación del Estado Niegan la posibilidad De difundir campañas A favor de la no discriminación Por orientación sexual Identidad de género La solicitud que hicimos para el Día Internacional De la Homofobia La Asamblea Nacional no ha dado respuesta Igual que los otros temas Entonces las organizaciones Al contrario Y sus activistas Somos constantemente atacadas Y criminalizadas Por nuestra supuesta participación A grupos vinculados al fascismo Contra el gobierno Y desde el gobierno nacional Nos impide participar en asuntos relacionados A la exigibilidad de nuestros derechos Lo que se convierte incluso Una negación al principio Y a las garantías Que desde esta comisión Y desde la OEA Se han dado Para la protección De la acción De los defensores Y defensoras de derechos humanos Gracias Tiene la palabra La delegación del Estado María Alejandra Díaz Contesta Inicialmente Sí, bueno Realmente Seguimos insistiendo En el tema Que es un tema cultural Y las leyes Las hacen los hombres De acuerdo a los cambios sociales Porque el derecho Es un hecho social Siendo esto así Nosotros tenemos que empezar Por sensibilizar A nuestros legisladores Para que entiendan Que además Eso está previsto En la Constitución Y hay que reconocerlo Y se hacen Todos los esfuerzos Posibles Para que esto sea así Que nos falta mucho camino Por recorrer Sí Ciertamente Pero tenemos además Una interpretación Constitucional Que nos reconoce Que el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Y las uniones De hecho Son entre un hombre Y una mujer Suena duro Pero esta es la Constitución Que nos dimos En 1999 Que la situación En 15 años 16 años Ha cambiado Absolutamente Ha cambiado En todo el cono sur Hay algunos países Que se han adelantado Argentina Y en otros lugares Del mundo Pero Frente A este Conflicto De derechos Yo sigo insistiendo Que debemos Por supuesto Estoy de acuerdo Contigo Entonces El artículo 23 De la Constitución Pero aquí está El artículo 77 De la Constitución ¿Sabes? Entonces muchas veces Las interpretaciones Inclusive de los jueces Se decanta Precisamente Por este conflicto Y no ha habido Un pronunciamiento Con respecto a este tema Del Tribunal Supremo de Justicia Que es a quien le corresponde Según la Constitución La interpretación Cuando hay un conflicto Entre derechos ¿Ustedes han hecho alguna Solicituda Ante el Tribunal Supremo de Justicia Para la interpretación De este tema? O sea Es una pregunta ¿Qué hago? Hay que introducir recursos Yo creo que hay una oportunidad Para poder sensibilizar A la población A todos Incluyendo A los legisladores Con respecto a este tema ¿Por qué? Porque hay artículos De la Constitución Que protegen A esa población Entonces voy a darle La palabra A mi compañero Del Ministerio Público Que va a hacer Allí una aclaratoria A ver No es cierto Quizás es Una mala información Que les puedan haber brindado Que no se permita El acceso A familiares De víctimas O que son para nosotros Víctimas indirectas Con fundamento En reformas Del Código Orgánico Procesal Penal Eso no es cierto Y creo que En ningún Proceso penal De la región Esto está Es viable Las familias indirectas Tienen acceso Al expediente Y cuando se trata De Hechos Donde se encuentra Determinada La participación De un agente Del Estado Es decir Que nos encontramos Ante la violación De un derecho humano El mismo código Reconoce La posibilidad De intervención Tanto de la Defensoría Del Pueblo Como de las organizaciones No gubernamentales Y es una línea Y es una línea de acción Del Ministerio Público Venezolano Permitir la participación En los procesos penales En los cuales Manifiesten Legitimidad Por parte De los familiares Como se ha hecho Entre retras Oportunidades Hay En la dirección De delitos comunes El subdirector De investigaciones Lleva un registro De los casos Donde reporta Efectivamente Que el ataque Ha sido Por ser Una de las personas Pertenecientes A este grupo Vulnerable Y se lleva Un seguimiento Específico Para atender A estos casos En concreto Entonces No es cierto Bajo ningún concepto No 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 existe Una política Institucional De no permitir El acceso A la expediente Eso no No es cierto Y tengo que Eso está Divorciado De la realidad Absolutamente Reitero Nuestro agradecimiento Tanto a la Representación De las Organizaciones Peticionarias Como a la delegación Del estado Por su participación En esta Audiencia Y también Pues Estaremos Atentos A recibir En la comisión Interamericana La información Complementaria Que se sirvan Proporcionar En cuanto a Las preguntas Que se han Formulado Y también Recoger Esta Esta Compromiso Expresado Por parte De la delegación Del estado No solo Continuar Impulsando Reformas Normativas Sino también Políticas Públicas Para sensibilizar Sobre En la sociedad La salvaguarda De los derechos Humanos De las personas LGBTI Así como También Del importante Rol Que desempeñan Defensoras Y defensores De los derechos De las propias Personas Muchas gracias Y nuevamente Y estaremos Atentos Gracias Hacia Saber Hacia 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 H sca toda Hacia H Hacia Empez إ Impe� Gracias.